En la Sierra del Estado de Chihuahua, sí señor, hay un tipo pintoresco que en todas las fiestas se la ha de estar. Con su cerveza en la mano y los amigos charlando, entre bromas picarescas la velada va pasando, al fin se llega el momento, todos entran a bailar, pero él se queda de lado, tan solo para mirar. Que baile Nicandro, y Nicandro no quiere bailar, andale Nicandro, y Nicandro se hace derrogar, que baile Nicandro, pierde plomo me van a llamar, andale Nicandro, no hay manera de hacerlo bailar. La chica ya lo conocen y lo invitan a bailar, pero Nicandro prefiere quedarse ahí en su lugar, sus amigos de champorras pues lo quieren animar, y con el ritmo de cumbia se oye un grito peculiar. Que baile Nicandro, y Nicandro no quiere bailar, andale Nicandro, y Nicandro se hace derrogar, que baile Nicandro, pierde plomo me van a llamar, andale Nicandro, no hay manera de hacerlo bailar. La chica ya lo conocen y lo invitan a bailar, pero Nicandro prefiere quedarse ahí en su lugar, sus amigos de champorras pues lo quieren animar, y con el ritmo de cumbia se oye un grito peculiar. Que baile Nicandro, y Nicandro no quiere bailar, andale Nicandro, y Nicandro se hace derrogar, que baile Nicandro, pierde plomo me van a llamar, andale Nicandro, no hay manera de hacerlo bailar, que baile Nicandro, y Nicandro no quiere bailar, andale Nicandro, y Nicandro se hace derrogar.